El presidente del Consejo Municipal de Santiago Mariño se unió al júbilo del pueblo venezolano por conmemorar el Día de la Dignidad Nacional. Recordemos que en esa época estaba ya casi privatizada la educación, estaba ya casi privatizada la salud, estaba ya casi privatizada PDVSA, PDVSA, SIDOR y todas las empresas básicas del país estaban casi privatizadas, lo que nuestro comandante Eterno calificó como el neoliberalismo salvaje. Esa oportunidad, ese por ahora, de nuestro comandante Eterno que hoy sigue vigente y decimos desde aquí, comandante, tú por ahora sigue vigente y sigue vivo en tus hijos, sigue vivo en el pueblo venezolano, sigue vivo en los y las revolucionarias. Concejales revolucionarios se comprometieron a apoyar al gobernador del Estado de Aragua, Tarek El Aysami, en el ejercicio de su gestión durante este 2015. Nosotros ratificamos y aprobamos la gestión de nuestro camarada, el gobernador Tarek El Aysami, que viene haciendo un trabajo importante, un trabajo de la calle, un trabajo del día al día y también nos solidarizamos con esas intenciones de querer enmancillar a la memoria y al liderazgo de un hijo de Chávez como en este momento es nuestro gobernador Tarek El Aysami, que es ejemplo de la juventud, ejemplo de la dignidad. No es un hijo del 4 de febrero directamente, pero sí es un hijo de la revolución. El concejal explicó que los cuerpos de seguridad se encuentran activados luego de haber sido víctima del robo de material de archivo de la instancia municipal, esto a través de los ductos de aires acondicionados. ¡Gracias!